Muy bien, muy bueno. Se están moviendo las masas para expresar lo que ya teníamos a casa. Fue algo muy bueno. Se vio muy triste en todas las calles, negocios, y la presencia de la mujer. No hacen falta unas manifestaciones así, pero aquí se notó mucho. Y las manifestaciones, ¿por qué? Pues se manifiestan ellas. Yo te veo más, ¿no? Yo te dedico a uno también, ¿no? Como alentor de ellos. Esperemos que sí, que sí hayan tocado fibras y cambie esto de manera radical.